El supuesto sobreprecio interpuesto a los carburantes ya tiene su respuesta por parte del sector del transporte de mercancías por carretera y llega en forma de macrodemanda, una reclamación colectiva millonaria interpuesta por FENADISMER junto con varias asociaciones territoriales. Consideran que las principales compañías petrolíferas que operan en España llevan elevando artificialmente los precios de los carburantes durante más de una década, creando lo dicen, un auténtico cártel de las petroleras. Esta macrodemanda tiene su fundamento en la resolución sancionadora interpuesta por la Comisión Nacional de la Competencia en 2009 contra las tres principales operadoras en España, Repsol, Cepsa y Bepe. Una resolución por fijación ilegal de los precios de los carburantes que parece ser no ha servido para mucho. Es por ello que el sector de los transportistas vuelve a demandar reclamando más de 100 millones de euros. Las entidades participantes en esta reclamación no descartan interponer una segunda demanda durante los próximos meses. Afirman que las operadoras de las principales petroleras en España continúan incurriendo en pactos anticompetitivos, con lo que fijan un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicio independientes, restringiendo así la competencia entre las estaciones de su red y las demás no abanderadas. Señalan que una prueba palpable de estas prácticas abusivas se sufrió durante los primeros meses de la pandemia, en los que la espectacular bajada del precio del petróleo a nivel internacional en más de un 60%, apenas tuvo traslado en los precios de los carburantes que apenas se redujeron un 10%. Gracias por ver el video.